que tal amigos de mi jardincito mx sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal hoy queremos compartir con ustedes esta nueva variedad de cuna de moisés que acabamos de adquirir una cuna de moisés variegada una de las variedades de esta bella planta considerada como exótica como recordarán en nuestro vídeo de las variedades de cuna de moisés existe un gran número de estas y una de las muchas que nos hacen falta y que nos llama mucho la atención es esta variegada o variegata pero que finalmente se nos hizo conseguirla este ejemplar hace un par de semanas que lo adquirimos no nos quisimos quedar con las ganas de compartírselo para que lo conozcan aunque en este momento no está floreando en esta variedad su flor posiblemente no sea tan llamativa como en el resto de las variedades ya que al ser una variegada sus hojas cuentan con mucho color blanco incluso cuenta con hojitas completamente blancas por lo que su flor no llega a sobresalir tanto aunque éstas también llegan a tener un efecto variegado algo que nos llama un poco la atención de esta planta es la forma o diseño de sus hojas ya que dan la apariencia de que estuvieran arrugadas algo muy parecido a lo que podemos apreciar en el papel china solo espero que ustedes también lo puedan notar en el vídeo tras investigar un poco en internet nos dimos cuenta que en esta variedad híbrida es normal este efecto en sus hojas así que ya no nos preocupamos de que haya estado en malas condiciones en el vivero esta variedad al ser considerada como exótica tiene un costo mucho más elevado que las variedades más comunes de la cuna de moisés por ejemplo esta variedad es mucho más grande y frondosa aún así la conseguimos a la mitad del precio de ésta ya para finalizar vamos a trasplantar nuestra pequeña y lo haremos en esta maceta de plástico para que luzca mucho más hermosa para poder la retirar de la bolsa comenzaremos aflojando nuestra planta presionando un poco por todos los lados para que se despeguen las raíces y el sustrato de la bolsa ahora la recostaremos sobre la mesa y con mucho cuidado jalaremos nuestra planta a pesar del tamaño de la bolsa nuestra planta solo tiene una pequeña bolita de raíces y gracias a que la aflojamos salieron sin problema sin que se desprendiera alguna raíz su tierra aún se encuentra en muy buenas condiciones por lo que ocuparemos un poco en su nueva maceta colocándola en el fondo de ésta llenando hasta donde nuestra planta se pueda sentar recuerden medir siempre la profundidad a la que quedará su planta para que no quede muy salida o muy enterrada terminaremos de llenar la maceta y cubriremos las raíces de la planta utilizando tierra de hoja nueva nosotros utilizamos mucho este sustrato y también lo recomendamos porque es rico en nutrientes y permite el fácil drenado del agua al igual que la ventilación de las raíces por último daremos un buen riego para rehidratar las raíces de nuestra planta amigos que les pareció esta variedad ya la conocían cualquier duda o comentario con gusto les apoyaremos no dejen de estar al pendiente del canal porque próximamente les estaremos mostrando como nosotros hacemos la reproducción de la cuna de moisés mediante la división de planta o separación de hijuelos ya que como podrán apreciar en este momento ya no está floreando nuestra planta por lo que es el momento adecuado para hacerlo esperamos que este pequeño vídeo haya sido de su agrado y nos pueden apoyar con su manita arriba y compartiendo el vídeo de igual manera los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde les estaremos compartiendo más fotos e información de nuestras bellas plantas no olviden suscribirse ni dejen de ver los demás vídeos que tenemos para ustedes en el canal agradecemos su visita que pasen un excelente día